Control, control. Lo que no puede ser es que una criatura se meta en su cuarto, cierre su puerta. Hay una historia por ahí que se le llama el síndrome de la puerta cerrada. El pasillo largo, las dos puertas cerradas, la habitación del niño con un ordenador y la habitación de la niña con otro ordenador o con la play. Eso no puede ser. Y los niños metidos allí todo el día viendo vete tú a saber qué y vete tú a saber cuántas horas gastan ahí. Eso es lo que no puede ser. En un principio eran las ansias, la necesidad de tener que jugar. El despertarte a lo mejor por la noche y despertarte entre esos focos y decir, coño, ¿y si enciende el ordenador? Porque era... relaja. Cuando estás enganchado a algo, el darte a ello te relaja. Mis padres comprendieron mucho más rápido que yo que la adicción a internet es verdaderamente un problema de enfermedad, un problema de salud mental, equivalente a la adicción a cualquier droga, a cualquier sustancia. Lo que pasa es que la sustancia no es algo que tú te inyectas o que te tomas, sino que es una necesidad que tú tienes de estar adelante en una pantalla hasta un máximo de 16 horas como he estado yo.